La visión que tenemos es primeramente poder brindar la oportunidad de tener un ingreso económico adicional en la familia, romper ciclos que son muy comunes en zona roja, que son ciclos de pandillas o faltas de oportunidad de acceso a la educación. La idea es que a través de esta oportunidad económica los hijos puedan beneficiarse continuando estudiando, poder ir a la universidad, o sea, lograr un grado académico mayor y tener acceso a mejores oportunidades de las que tuvieron sus padres.